Tras el éxito de la película Roma, de Alfonso Cuarón, los comentarios de miles de personas con respecto a esta y a la protagonista no han parado de surgir, algunos buenos y otros no tan agradables, como el que emitió recientemente Laura Zapata. Durante una entrevista con los medios, la actriz Laura Zapata fue cuestionada sobre su visión de la nominada al Oscar, Yalicha Aparicio, a lo que respondió, la suerte de las feas. Aunque Zapata dio a entender que fue una broma su comentario e inmediatamente señaló que ando hay que envidiar a nadie, le tocó. La suerte, muchas quisieran, los internautas no dudaron en señalar que precisamente era eso lo que sentía la actriz por Yalicha, pues aseguraban que ya está acabada y vive de la polémica. Aquí te dejamos el vídeo con la breve entrevista, luego de la conversación que tuvo con los reporteros, Laura Zapata no volvió a hablar al respecto, pero los usuarios de YouTube y otras plataformas no han dejado pasar de largo el hecho y han comentado cosas como, el burro hablando de orejas toda la vida ha envidiado a Thalía, tanto X su belleza como X su astucia para volverse milionaria, esta disque según primera actriz y ni al té y novelas la toman en cuenta ridícula, que mujer más amargada, Seif, entre otros. ¿Qué opinas de lo que dijo esta reconocida actriz? Con información de la neta noticias, Facebook y del vídeo publicado en la cuenta de Azteca América en YouTube, fotografías de las estrellas y Ana María Alvarado, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.